Hola, ¿cómo están? Les habla Alejandro Rubio. Bueno, antes que nada quiero darles un saludo a todos y qué bueno que están viendo este video. Bueno, tal vez voy a tratar de hacerlo en corto, pero también lo hago no solamente por entretener al público, también es para mis familiares que me están viendo en los estados de Jalisco, el estado de Nuevo León ahorita porque ya se regreso ahorita en el estado de Amolipas, también Veracruz, una que está en el Gabacho, el otro que se hizo Arape, bueno me refiero a las zonas desiertas de Arabia, de los Emiratos Árabes Unidos y los dispersos de la ciudad de México y el estado de México. Bueno, el día de hoy me tocó estar ahorita en casa, no es porque diga el presumo de que estoy solo, no, no, no. Pues miren, ahorita pues el día de hoy se me ocurrió hacer este desayuno, de hecho miren, ¿por qué miren? En primer lugar conseguí este, pues pan de caja, nada más que estas ya las aplané porque para que se tenga como quien dice un método de eso. Bueno, es que si oigan llorar es mi perro que quiere comer lo que yo consumo, ya le di croquetas, ya le di lo demás. Ah, les decía, bueno tuve que aplanar estos panes de caja, nada más vamos a decir pan de caja para no decir marcas, esto ya las aplané. Luego aquí están las salchichas, estas ya las freí, bueno aunque no se notan, pero ya las freí, las vamos a dejar ahorita así bien. Así las dejo y pues claro que ahorita ya terminado de aplastar, pues conseguimos este pan molido, también ahí tenía marca pero ya le quitamos por el momento, por respeto, y huevo. Ahorita con estos huevos ya hice, ahorita hice, saqué unos tres huevos y lo voy a dejar en su lugar. Y también conseguí, bueno se supone que era queso manchego pero como no tenían pues conseguí queso amarillo, de tal, de no sé qué marca, pero bueno. Bueno ya tengo ya todo esto, lo que vamos a hacer es esto, bueno eso lo que, eso lo vi en internet también, pero digo a ver qué tal me queda, a ver qué tal me sirve, me hace hacer esto. Bien, ya las tengo, ahorita lo que voy a tratar de hacer es, como ya está listo esto, ah, espérenme, se me andaba olvidando una cosa, que tengo que echarle ya primero el queso amarillo. Como les digo no conseguí queso manchego porque decían que era, no conseguí queso manchego, ya, ya tengo esto, vamos a ir aplanando y puede que con un palillo, puede que con un palillo también para que se amolde, también, o sea para que se quede así, también no me vaya a andar saliendo o igual lo tengo que ir aplastando. O como quien dice, la pestaña del rollo todo tiene que estar, eh, abajo. Ah, siempre se me pasa. Bueno, este, ah, le quitamos el resto porque luego se quedan algunas marcas de quesos, este, no son, depende de a qué hora lo consigues porque de verdad también los consigues después. Esta, esta receta yo la vi hace mucho en internet, tiene como casi cuatro o cinco años que lo vi, lo vi en internet y pues dije, pues está bien, voy a intentar hacerlo, que si uno ya lo hizo, porque yo no lo hago. Entonces, ya ahorita, ah, se me están, se me están inclusive, se me está desprendiendo. Es que sí, tendría que mejor conseguirle unos palillos para que, para este, para que los, para que se amolden más bien, pero esto lo vamos a tratar de ponerlos así todos juntos. Bueno, es que así se ve la salchicha, eh. Ah, por cierto, les voy a comentarles una cosa, padres. Está bien que les guste ver eso, pero por favor, cuidado con lo que le enseñan a sus hijos porque ahorita han estado reportando la, había una caricatura de esas, de esas relacionadas con esas salchichas, pero su contenido pues es muy inadecuado, inapropiado y todo lo demás, porque, pues, no van a, porque si no, pues si los demás están haciendo los niños, quedarán traumados hasta de por vida. Tengan cuidado, padres, ¿eh? Así como dice el haragán. Padres, cuiden a sus hijos, no les vaya a pasar lo que les estoy contando. Bueno, y ahorita ya casi, ya casi me queda poco. Ay, otra vez la insistencia. Y fíjense, insistencia con mi perro, es que mi perro quiere comer lo que yo estoy consumiendo. Le digo, ya le di croqueta, ya le dimos, pero, pues, quiere, quiere otra cosa, quiere, ya sea un pan, quiere, quiere esto, o quiere, no sé. Inclusive no lo podemos hacer que coma mucha verdura. No sé si los perros no comen verduras, eso, eso sí no lo sé exactamente. Bueno, tal vez voy a tratar de ir pausándolo porque ya ven que, pues, cuando subo videos o los edito, ¿qué pasa? Pues, que no, que tiene que ser. Por ejemplo, recientemente subí uno de mis reacciones por mi fanaticada del Atlas. Ahora sí, también qué bueno que nos sumo venga por la, por la, por la de la supercopa. Ay, sí. Y bueno, ya casi me queda, ya nada más me quedan estas. Y yo creo que lo podríamos dejar reposar. Les digo, tal vez ahorita lo voy editando, lo voy pausando. Y miren, así más o menos me está quedando. Ahorita lo estoy haciendo así porque lo que estoy haciendo es, es este, pues, es una receta sencilla. Tal vez sirve como para unas snacks, bueno, para combinarlo con espagueti, con snacks, ah, y para combinarlo con esto, con coditos, o sea, similar a esto de la pasta. Y justamente estás ahí oyendo una, una, una serie, una telenovela, eh, es asiática, asiática, porque no sabemos si era, si es coreano, si es chino, si es japonés, o si es, este, taiwanés también, porque, porque también, este, también, ahorita si abro, si abro, si abro, si abro. Y, ahorita, lo que voy a hacer aquí, es que voy a aprovechar esto. Esto me lo han pedido que me lo acabe porque, eh, a veces también se echa a perder corte, le he hecho un poquito de agua. Y ahorita lo vamos a dejar así, nada más que igual si voy a andar, este, pues, aquí con ustedes, acá también, o sea, también eso. A lo mejor, no, les digo, tal vez no soy un buen cocinero, o no soy un buen bloguero, pero lo que hago, eh, no solamente va para la gente, también va para, eh, mis familiares que viven lejos, eh, ya sé que aquí, en la, en la capital y en el estado, pues, es del corazón de todos. Pero, eh, lo que yo trato voy a hacer es demostrar que sí puedo hacer esto en casa. Aprovechando que hoy descanso, hoy no tengo labores, sino hasta mañana por la tarde, como eso de la una, pero, eh, sí, les digo, les quiero agradecerles mucho, pero bueno. Bueno, ahorita ya se ve que ya se está calentando, lo que, oh, para acelerarlo un poco lo voy a tener que ir moviendo. A veces lo voy moviendo, ¿qué pasa? Que, que es para que también se asiente. Pero les digo, ahorita lo voy a parar, eh, por un momento, pero, eh, ahorita volveré con ustedes para que, eh, vean, porque tengo que controlar mi perro. Digo, no lo, no lo voy a atacar, no lo va a golpear, porque yo no soy, sino que le voy a complacerle con algo de comida, con algo de pan de caja, o con algo de, bueno, tortilla también, pero bueno. Ahorita nos veremos, eh. Bueno, ya estoy de vuelta, ya estoy ahorita haciendo esto, que es, este, pues, calentando la sopa. Ya he ido tantito, ese ahí creo que me lo voy a comer ahorita mismo, ya sea antes de que salga, o después, porque de verdad, sí, sí es lo que, lo que muchos sabemos. Bueno, ya lo voy a parar, ya para que ya me entretenga aquí con esto seriamente. Bueno, este ya lo vamos a retirar, porque ya, esto ya, ya no va a servir. Miren, ya más o menos me quedo, pero, eh, como dije, a lo mejor voy a tener que conseguir unos palillos, pero, por ejemplo, ah, me quedo esto. Esto puede que sea para mí tantito. Y este para mi perro, porque, ay, cómo está chile, chile, este, perro, porque, eh, bueno, no es como la canción esa de algo que está perrote o algo así. No, no, miren. Ya tengo esto, esto ya, ya lo tengo listo. Ahorita voy a hacer poquito porque soy el único que voy a disfrutar, que voy a comer, que voy a, mmm, aliviarme. Miren. Ya lo voy bañando aquí, porque como recuerden, ya, eh, molí los, este, ya, este, moví los huevos. Miren, así me está quedando, más o menos. Y lo que voy a hacer es esto. Ya lo, ya que lo tengo así, lo voy a bañar con, lo voy a espolvorear, como se puede decir, con algo de, de esto, de, del pan molido. Ahorita, eh, bueno, torta desafortunadamente tenemos un problema muy serio con el pan molido, porque ya, eh, un paquete de estos ya está costando casi como a cuarenta o cincuenta pesos. Eh, y bueno, miren, miren nada más. Ya se me está, eh, pues, volvoreando, ya se me está viendo así. Y lo vamos a volver a poner. Cambiamos este. Esto lo, lo que es la pestaña lo vamos a poner hacia abajo. Bueno, porque les digo, esto también para que me vean mis familiares de esto que estoy haciendo, esto que estoy preparando, esto que estoy cocinando. Porque digo, también he recibido a muchos comentarios de otros usuarios diciendo, ay, es que eres un imbécil, que no debes hacer esto, ya. Ojalá que te, no, 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 chicos. Recuerden que si lo subo a redes sociales, cuidado con los comentarios, porque ya ven que ahora, ahora ya, este, las redes sociales ya se están poniendo muy estrictas en tu forma de comentar o opinar. Porque a veces, a veces, este, el usuario inclusive te puede desactivar los comentarios y ya para que ya mejor, como dice, estate quieto, por favor. Eh, bueno, es un dicho, estate quieto. Porque, eh, pues, muchos comentarios hieren, inclusive. Ya ven lo que pasó también que es, que se les, que creo que esto se les olvidó, que a raíz de lo que pasó con una, una cantante, una famosa de Corea del Sur, eh, recibió comentarios, eh, dolientes, negativos. Y más porque ya ven que ella usó un traje de baño. Bueno, la vamos a decir, así, decir un traje de baño, así, de una manera discreta, bajita la mano, que ya, este, lució un traje de baño. Pero le llegaron comentarios muy fuertes, muy agresivos y hasta palabras altisonantes que, desafortunadamente, esta muchacha, eh, pues, decidió irse de este, de este mundo. O sea, como dice la canción de Bobby Pulido y se lo llevó al otro mundo para nunca regresar. Es que sí duele. Así es que, chicos, por favor, comprendan. Yo, 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 yo lo que estoy haciendo es, este, es como dicen, es un hobby también. A veces lo tomamos como diversión porque ese es un momento de, de cómo debemos, eh, de cómo debemos, este, comportarnos. Bueno, también, no, no es que no me crea eso como de la usuaria esta, Marisol, nada más, nada más Marisol. Porque, digo, también a veces le tenemos que demostrar a los otros chefs y cocineros. Por ejemplo, los otros, hay que tener mucho cuidado con otros chefs, como el chef, eh, no me acuerdo, creo que el chef Benito o algo así. El que luego, luego se dice que se puso como, como el chef Gordon Ramsay, que te grita y, y que si lo vuelves a regar, ¿sabes qué? Vete de mi cocina, ¿no? Te quiero volver a ver. Y luego, y, y pongan a dos nominados, uy, si sigues así, ¿sabes qué? Vete, pero de, de la cocina infernal. ¡No, hombre! Bueno, ya ven que hora también le quiero mandar saludos. En especial también le quiero mandar saludos a algunos usuarios. De hecho, ya, este, ya he recibido notificaciones de nuevos suscriptores en esta red social. Y lo digo en esta red para ver si, para ver si no me dicen nada. Bueno, depende de cómo lo voy a dirigir, cómo voy a dirigir esto. Y bueno, ahorita lo voy a tener que hacer en partes para que, eh, vean, ahorita ya me están, ya me están quedando así como debe de ser. Y ahorita lo voy a, ya voy a freír ya con todo esto, con todo esto de la, de esto. Y creo que esta la voy a conservar porque también, este, puede que haga ya unas milanesas. Además tendré que ver si tengo espagueti para combinar, para mezclar, para, para, como se dice, eh, combinar, mezclar, todo. De verdad. Ay, es que de verdad a veces esto queda. Bueno, que ahorita ya estamos por terminar. También como dice, hay que hacerlo con pasión, con cariño, como si te, si, si tu novia te quiere mucho, o tu amiga, o tu hermana, etcétera. Eso es lo que, lo que yo digo. Es esto, les digo. Yo esto lo hago por COVID, aunque claro, esto también va a llegar a mis familiares. Aunque no me quieran ver porque hay algunos que luego tuvimos diferencias y no les quieren ver. O sea, ni, ni en pintura, pero pues ni modo. Yo a lo mejor lo demuestro en esto. Bueno, vengan, miren, me quedó todavía pan molido. Tal vez lo voy a ocupar para el, para hacerme otras. Pero miren, como me quedó, ahí está. Y bueno chicos, lo voy a parar por un momento, por este momento, ya que en el siguiente video que voy a subir, les voy a enseñar, bueno, les voy a ver, les voy a demostrar como lo estoy haciendo, ya teniendo estas ya preparadas. Espero que les guste y compartan el video, pueden dar comentarios, por favor, con mucho cuidado. Y por favor también cuídense porque luego también estamos teniendo problemas con la salud, la pandemia, todo lo demás. Así es que chicos, gracias y cuídense. Bueno, también por si esto llega a las zonas orientales, si es que tienen un poco de español, o sea, en la zona, en el continente asiático. Y pues, así de mostrando esto, nada. Tal vez chicos, si quieren ver, pues compártanlo, disfrutanlo. Bueno, pues compártanlo. Bueno, pues compártanlo.